La boda lo celebraba en el acervo del cuyote Estaban sus amulones, cantando bien ese soporte Estaban bien bonuchones, cuando llegaron de Colón Cuando llegaron de Colón, cantando el cepito Hoy se casó en buen placoche Con una cama monta, la boda lo celebra Y con una roma monta, la boda lo celebra Y con una roma monta Y con una roma monta, la boda lo celebra Y con una roma monta, la boda lo celebra Con un placoche de su dinero Y con una roma monta, la boda lo celebra Y con una roma monta, la boda lo celebra Y con una roma monta, la boda lo celebra Y con una roma monta, la boda lo celebra Con una roma monta, la boda lo celebra Y con una roma monta, la boda lo celebra Gracias por ver el video.